Nos vamos o regresamos a Bucaramanga porque atención a esto, cerca de 3.000 pasaportes están a punto de ser regresados a la Cancillería porque estas personas solicitaron el documento pero no han ido a reclamarlos. Y ojo a esto, si no lo reclaman podrían recibir una sanción. Carlos Cárdenas tiene los detalles. Carlos. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos. Pues ya se han regresado varios pasaportes a la Cancillería del mes de marzo, aproximadamente unos 200, pero quiero que observemos lo siguiente. Aquí en este archivador están los pasaportes que se han diligenciado en el mes de abril. Estos, si no son reclamados antes de que termine octubre, también serán regresados a la Cancillería los de mayo en el mes de noviembre. Pero esta caja que vemos aquí, esta ya va directamente saliendo hacia Bogotá con pasaportes que no se han reclamado y que los perderán. Sus propietarios ya no los reclamaron, ya se regresan a la Cancillería y se pierde la oportunidad. Tendrán que volver a hacer la diligencia, pagar y volver a hacer el trabajo para diligenciar nuevamente este pasaporte. Son 3.000 pasaportes que serán devueltos a la Cancillería. Estos se perderán y sus dueños no tendrán la oportunidad de reclamarlos. Desafortunadamente son citas que le han quitado a las verdaderas personas que sí requieren de salir del país y requieren de su pasaporte con urgencia. Aunque no habrá una sanción económica por no reclamar el documento, las personas serán amonestadas, teniendo que realizar de cero la diligencia del pasaporte. La sanción es que el usuario deberá volver a sacar su cita y deberá volver a despedir su pasaporte y hacer el pago de los 248.600 que es el valor del pasaporte. Los pasaportes diligenciados de enero a marzo ya fueron devueltos, indicaron a autoridades del Departamento de Santander. El plazo son de seis meses, es decir, las personas que tramitaron el pasaporte en el mes de abril, ya en octubre, ya estos se van a regresar para Bogotá para la Cancillería. La coordinadora de pasaportes ha indicado que después del día de diligenciar el pasaporte quedan seis meses para reclamarlo. Si no, se pierde definitivamente. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando.